¿Sabés lo que hice yo con Sole? Ah, con esta te mato. Drago, ¿en tu vida hiciste algo como lo que yo hice? A ver. Yo la conocí en un After Office, locutor. Sí, sabía. Sí, bueno. Pero ¿y sabe lo que hice? Sí. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y se lo cuenta a sus amigos diciéndole qué fenómeno Gidi? No, no, pero contalo ahora. No, bueno, no, no, si lo sabe, pero es bueno o no. ¿Cómo fue, locutor? Cuéntelo usted. ¿La conociste por intermedio de amigos en común? ¿No? ¿Cómo no? Ni me escucha. Si fuiste a un boliche. No, no, ni me escucha. No, no, fui a un After Office. Bueno, es lo mismo. No, fui a un After Office, donde van todos los que después de la empresa. Yo no fui después de la empresa, no estaba haciendo nada. Sí. Y, cuéntela. Y ahí estabas merodeando, la veías, dabas vueltas y no me acuerdo más. No me escucha, no me escucha. Me dice, sí, ya sé. Bueno, sé, pero no me acuerdo. No, y después, entonces yo dije, bueno, nos vamos a la... Nos vamos, nosotros las alcanzamos, estábamos con amigos. Sí, y vos fuiste atrás en el auto con el carro. No, yo manejaba. ¿Cómo voy a estar manejando atrás? Entonces no era vos. ¿Te acuerdas? No, no, no. ¿Cómo voy a ir atrás? Y yo le dije, vos te sentás acá. Organicé un poco cómo íbamos sentados. Sí. Y entonces llegamos a la casa de ella, al departamento de ella. Sí. Y estaban mis amigos atrás y teníamos... También íbamos a llevar una amiga. Sí. O sea, estaba con dos amigos atrás y vamos a llevar a la amiga. Y entonces, pero yo en ese momento decía, ahora se baja y cómo le pido, cómo hago con el teléfono. Claro. ¿Cómo hago? Y entonces le digo, bueno, me das tu teléfono. Y sí. Y entonces ella me da un teléfono y yo pienso, y sí, mira si no me dio el teléfono. Entonces yo anotaba en mi teléfono. Y entonces cuando me termina de dar el teléfono, me quedé como charlando, dejé la manito en el teléfono. Entonces ella estaba hablando en el auto, yo hablaba, hablaba y apreté el de... Send. Send, claro. Send, send, el verde. Sí, sí, sí. Y entonces me quedé, no, porque no sé qué. Y en un momento la veo ya que dice, ay, uy, uy. Pero eran las dos y media de la mañana. Claro. Entonces busca en la cartera, atiende. Yo me pongo de costado y le digo, me encantó conocerte. Bien ahí. Ganador. Bravo. Me encantó.